¡Suscríbete al canal! Rhinanen, desde Finlandia, entrega las copas a señor Xavi Pérez, como director del Real Automóvil Club de Cataluña, que va a entregar también ahora la copa al copiloto a Sami Rhinanen. ¡Congratulations! Vencedores en el apartado RC5. Y los ganadores de la serie RC5, aquí tenemos a Tony Vilenius y a Sami Rhinanen, desde Finlandia, en Citroën. Y el tráfico fue entregado por señor Xavi Pérez, general director de la Comité de Reyes del Cataluña Normal Asociación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!